En el primer trimestre de este año, Guatemala podría obtener la aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo BID para acceder a 250 millones de dólares, es decir, a 1.930 millones de gizales, los cuales serían destinados para financiar proyectos de infraestructura y salud, manifestó Carlos Melo, representante de este organismo en el país. El sector de infraestructura vial es un sector que tiene un gran espacio para la inversión. Este es un programa de unos 150 millones que busca hacer inversiones en varios tramos de carreteros y estamos prontos ya para presentárselo a consideración del director administrativo del Banco. Creo que es una buena oportunidad, el Banco no ha estado participando en el sector vial durante muchos años, salvo en un trayecto que está justamente en la zona de Chicsoy, de 18 kilómetros, que ha sido también bastante exitoso. El tema vial es un tema que, como saben, tiene capacidad de beneficiar a muchos sectores, a muchos sectores salud, al sector educación, al sector agua potable, pero te ayuda a fortalecer un marco que tiene una capacidad de impulsar tu crecimiento. De acuerdo con Melo, el otro préstamo sería un monto de 100 millones de dólares, es decir, 772 millones de gizales, los cuales estarían destinados para fortalecer la red hospitalaria, la salud materno-infantil y el abastecimiento en medicamentos. De acuerdo con los datos del Ministerio de Finanzas Públicas, Guatemala tendría ocho préstamos en ejecución del BID y 84 en fase de pago. Al 31 de octubre de 2018, el saldo del endeudamiento con esta entidad ascendía a 2,191.88 dólares, es decir, 16,921.3 millones de gizales, para ser pagados en un plazo de 27 años, a una tasa de intereses del 3.87% y una comisión de compromisos de 0.56%. Entre los préstamos que lograron una mejor ejecución está la del BID destinado para programas de apoyo al sector justicia penal, el cual alcanzó el 99.76% al reportar un gasto de 10.571.390 quetzales. Le siguió el programa de consolidación fiscal para Guatemala, que llegó a un 65.52%, mientras que el Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad Educativa, aprobado el 3 de mayo, no reportó ningún desembolso. En ese sentido, el representante del BID recordó que el Congreso tiene pendiente de aprobar un préstamo para fortalecer al Ministerio Público y coayuvar a la lucha contra la corrupción. Para Tesea TV Informo, Noe Pérez. ¡Gracias!